Así es, muchas gracias por la entrevista a plataformas digitales y bueno, pues como sabemos, una de las líneas del alcalde es la reapertura de bibliotecas y no solamente eso, sino también la digitalización e incluso una renovación del acervo bibliográfico aquí en las bibliotecas. Entonces, este viernes, 7 de enero, se va a reabrir, reaperturar la biblioteca Luis Cabrera Lobato en esta casa que es tan bonita y bueno, en esta reapertura vamos a tener lo que es la presentación del libro del escritor y periodista poblano Mario Alberto Mejía, que se dicen cosas horribles de ti y bueno, pues vamos a hacer los comentarios también acerca del libro. Ahí pueden incluso adquirir el libro también. El cupo es limitado, la presentación y todo el evento se hará a partir de las 6 de la tarde. Les repito, el cupo es limitado. Y bueno, también les quería comentar que pues va a haber sorpresas, por ejemplo, y les adelanto, esta biblioteca que va a ser una biblioteca también con una temática, digamos, no temática, más bien con un mensaje incluyente. Este va a ser, se va a hacer un, también se va a presentar el proyecto de un teatro al aire libre en esta, en esta casa y este teatro al aire libre llevará el nombre de Roque Leonel Olvera Charolet. Entonces, bueno, los esperamos el viernes, este, ahí en la biblioteca Luis Cabrera y pues bueno, pues a activar las bibliotecas, a activar la lectura y la modernización, claro que sí. Claro que sí, bueno, pues quien guste asistir a este evento nos puede mandar un correo, cultura.gov.mx, este, y ahí escribirnos que desean ir a la presentación del libro para que sean agregados a esta lista y con todo gusto, pues nos acompañen. Gracias.